La chica la moana es chique, papá la mamá va a tu patada, papá lo vayero con nosotros sin base, moana yo cachorillo, dime a tu que atende, eh, ah, ah, la chica la moana es chique, papá la mamá va a tu patada, papá lo vayero con nosotros sin base, moana yo cachorillo, dime a tu que atende, eh, ah, 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!